Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Esto es un adelanto informativo de Darío Noticias. A esta hora, las noticias más destacadas. Por segunda vez, sicarios intentaron asesinar al opositor y exiliado nicaragüense Joao Maldonado y a su esposa en Costa Rica. Joao Maldonado es hijo del exmilitar nicaragüense Tomás Maldonado y exreo político de Daniel Ortega. Darío Noticias supo de que Joao estaba dentro de un plan de seguridad del OIJ fuera de San José. Pero hoy que regresó, dos personas a bordo de motocicletas lo balearon a él y a su esposa. Las próximas horas son cruciales para la vida de él y su acompañante. Darío Noticias les invita a que se esté pendiente de nuestras próximas informaciones para brindarles mayores detalles y ampliarles sobre este caso que mantiene en su sobra a todos los exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Y siempre sobre la misma línea, también en nuestro noticiero estaremos abordando el tema de la seguridad ciudadana en Costa Rica. Expertos consideran que el ejemplo más claro o el espejo donde se debe de ver Costa Rica para reaccionar es Ecuador que en este momento se encuentra en toque de queda. También vamos a abordar la información que se volvió viral el día de hoy sobre el fuerte decomiso de al menos 122 millones de dólares en cocaína que hicieron las autoridades rusas procedentes de Nicaragua. Hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre quiénes son los implicados de este fuerte cargamento procedente de Nicaragua. Esto y más en Darío Noticias a partir de las 8 p.m. ¡Gracias!